Y esto es la feña de Decimitos 1019, con el Grupo Libertad. ¡Acabó! ¡Ole, ole, 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 frita! Gente bonita, buenas tardes, gracias, los aplausos para ustedes, qué chulos. Qué guapísimas ven ustedes, mujeres, de verdad. Y los caballeros, bien, bien puestos para echar una cheluca. ¡Buenas tardes, gente bonita! Ahora, somos el Grupo Libertad, estaremos en este espacio, este bonito domingo, domingo familiar. Domingo para echarnos una cervecita con el Grupo Libertad y echarlo bailando. Vamos a estar con ustedes un ratote, así que vamos a tomar pista. Esto es totalmente gratis y nos vamos con ustedes, con mucho sabor. Como rico lo enviando, dices, suéltala. ¡Libertad! ¡Sí, sí, me gusta! ¡Sí, sí, me gusta! ¡Sí, sí, me gusta!